Hola, este es el camino que ando todos los días para entrar a trabajar a la aljafería, al parlamento de todos y todas las aragonesas. Desde hoy va a ser el mismo camino que van a andar todos los diputados que vienen a trabajar a las Cortes de Aragón, porque como podéis comprobar desde hoy la aljafería está libre de coches. Lo hemos conseguido y la verdad que estamos súper contentos. Nos ha costado prácticamente tres años de negociaciones, por supuesto con el vecindario, con el Ayuntamiento de Zaragoza, la propia institución en su seno interno y hemos respondido a una reivindicación histórica del movimiento vecinal, del movimiento en defensa del patrimonio, por la movilidad sostenible, ecologistas, todos queríamos ver esta estampa. Estamos ante uno de los monumentos más importantes de todo Aragón y en el momento de que las cientos de miles de visitas lo vieran en su máximo esplendor. Es una joya del arte mudéjar aragonés, es patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO desde el año 2001 y desde hoy la aljafería es un lugar libre de coches para disfrutar y para venir. Os animo hoy a los zaragozanos, más adelante al resto de aragoneses y españoles, a que entréis en la página web de las Cortes de Aragón y reservéis la visita guiada porque merece muchísimo la pena. Aljafería libre de coches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!